Hola, ¿cómo están ustedes? En sus casas, bienvenidos. Comienza Agenda Distrital cada fin de semana junto al diputado Mario Beregas, con quien conversamos distintos temas. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido a Agenda Distrital. Muchas gracias Álvaro, un gusto de saludarlo a ustedes, estimados amigos y amigas que nos acompañan en estos programas que hacemos con mucho cariño para ustedes, para mantenerlos informados, para generar opinión, para que conozcan la opinión que nosotros tenemos, para entregarle información, de manera que ustedes se formen también una opinión sobre los temas que afectan a todos nosotros y que son temas, ¿no es cierto?, país. ¿Cómo se ha sentido diputado? La salud bastante bien, gracias a Dios, recuperándome muy bien, me retiraron los puntos, aunque yo digo irónicamente no son puntos, ahora son corchetes, así ha evolucionado la medicina y eso ocurrió el lunes pasado, el médico me revisó y estoy bastante bien recuperándome. Tengo que tener el cuidado propio de una operación de esta naturaleza que es no hacer fuerzas por un tiempo bastante importante para que la cicatriz se interna fundamentalmente, pero estoy muy bien y ya se termina mi licencia médica porque tengo ganas de salir a trabajar ya a terreno. Ahora hacemos estos programas porque es un compromiso que tenemos, pero terreno no he hecho porque estoy con el reposo médico prescrito por mi cirujano. Perfecto. ¿Una vez gente de trabajar ya comienza con su semana distrital, diputado? Efectivamente coincide con la semana distrital porque la próxima a partir del día 20, es nuestra semana, lunes 20, comienza la semana distrital hasta que retomemos el lunes próximo, ¿no es cierto?, 21 de mayo incluido de por medio, va a ser la semana distrital para nosotros los diputados. Así estamos conversando con el diputado Mario Venegas en esta semana, en este fin de semana a través de esta señal de televisión. Diputado, en el Congreso hablamos del lunes negro del gobierno. Este lunes era un día bastante clave para dos iniciativas fundamentales del ejecutivo en el Congreso. Nos referimos al proyecto de reforma previsional y admisión justa. Ambas fueron rechazadas. Usted nos cuenta. Bueno, en realidad con justicia los medios de comunicación nacionales hablaron del lunes negro, parafraseando, ¿no es cierto?, otros momentos que se han dado en la historia internacional. Lunes negro para el gobierno en el sentido de que dos proyectos emblemáticos para el gobierno, en dos áreas muy distintas, una educación y la otra, la cosa previsional, fueron rechazados por las comisiones respectivas la idea de legislar. ¿Por qué se rechaza y después se aprueba en la sala de diputados? ¿Cuál es el tema ahí? Porque lo que pasa es que un proyecto de ley, en este caso un mensaje, cuando viene del ejecutivo es un mensaje, cuando es una idea de un parlamentario es una moción parlamentaria. Este mensaje, que tiene su origen, que fue redactado, pensado por el ejecutivo, este mensaje se estudia primero en la comisión respectiva. Llega el mensaje de parte del ejecutivo, la mesa de la cámara lo ve y dice, ah, este tema tiene que estudiarlo en la comisión de educación, este tema lo va a estudiar la comisión de trabajo. La comisión, que está integrada por 13 diputados, lo primero que hace es citar al ministro respectivo que vaya a explicar cuáles son los alcances y las ideas, ¿no es cierto?, fundamentales del proyecto de ley. Y el primer trámite, la primera votación es votar en general. Y lo que se vota es la idea de legislar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú apruebas, significa que da luz verde a seguir estudiando el proyecto y seguir avanzando en el estudio del proyecto para su aprobación futura. Luego viene la discusión en particular, que es artículo por artículo, y ahí uno introduce modificaciones, cambios vía indicaciones. Ahora, cuando el proyecto, la mayoría de la comisión estima que es malo en sus conceptos esenciales y no ve en el gobierno voluntad de modificar en el sentido de que esta mayoría, ¿no es cierto?, quiere, puede decir, ¿sabe qué? No me convence su proyecto y mientras usted no lo modifique sustantivamente, no legislamos. Usted ha dicho en varias ocasiones que esta es una reforma principalmente cosmética, diputado. Claro, en ese caso estamos hablando de la reforma previsional. Porque la previsión tiene que ver con algo que nos afecta directamente y al hueso a usted y a mí. Es decir, nuestra jubilación, ¿cierto? Hagamos un poco de historia. Antes del gobierno militar, antes de la dictadura, derechamente, nosotros teníamos un sistema que era de reparto público, un fondo único donde iban todos los aportes de los trabajadores y trabajadoras de Chile y desde ese aporte, de ese fondo, se sacaba para que pudiéramos tener las jubilaciones. Nos descontaban en esa época alrededor de un 30, 28, 29% del sueldo. Iba un 10% para la jubilación, un 7% para salud, un porcentaje para lo que se llama el desempleo, ¿no es cierto? Y además, en esa época, había un desahucio, que era un mes por año de sueldo por cada año de que tú tuvieras de servicio, que te lo descontaban de tu sueldo. Entonces, tú terminabas tu época, te ibas de jubilación y te ibas al tiro con un turrón importante, que eran todos estos meses que habías acumulado a lo largo de tu vida. Más la jubilación. Más la jubilación. Hoy en día eso no existe. El sistema, precisamente, en dictadura, fue reemplazar ese sistema que tenía problemas, reconozquémoslo, no tenemos tiempo para entrar en... Pero el problema era... Tenía problemas ese sistema, tampoco era que fuera extraordinario, pero nos prometieron reemplazarlo por un nuevo sistema. Y ahí nacieron las AFP. Ahí nacieron las sistemas AFP, que son administradoras de fondos de pensiones privadas. ¿Estamos hablando fin de los 80? En los 80, exactamente. El ideólogo de esta reforma era el ministro del trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del actual presidente de la reforma. Y le aseguramos, lo sé porque me lo dijeron a mí cuando me obligaron a traspasarme, que usted va a tener el 70%. A lo menos, a lo menos, el 70% de lo que usted gane al momento de jubilarse. Te descontaban menos, pero te decían, vaya a ganar mucha plata al jubilar. Exacto, pero no, te descontaban menos, porque fue otra zanahoria que pusieron al sistema, porque le dijeron, mire, y además, tan conveniente es que usted se cambie, porque usted va a recibir más platita a final de mes, ¿sabe por qué? Porque en vez de descontarle 29%, le vamos a descontar el 20% nomás. Claro, 10% más, si yo ganaba, ponte tú, 300 lucas de hoy, significaban 30 lucas más en el bolsillo, todos los meses. Lo que no le dijeron a la mayoría, y me consta, que eso era el descuento para el desahucio. Por eso es que no existe el desahucio ahora, porque tu ahorro no era tal. O sea, esas 30 lucas que te entraron eran las tuyas. El sistema no te aportó nada nuevo, simplemente es que no te descontaron para ese desahucio que desapareció. En la época, diputados, hay mucha gente que se le obligó a cambiarse a este nuevo sistema, y mucha gente que no quiso cambiarse, que fueron los menos. Que hoy en día gozan de una muy buena jubilación. Tienen el doble de la jubilación de una persona que se... En igualdad de condiciones, normalmente una persona que se quedó en el sistema antiguo, tiene hoy día una jubilación, el doble de una que se jubiló por AFP. Así de claro. Entonces, ¿por qué? Porque les costaba más, pues le siguieron descontando el 29% y no el 9%. ¿Y cuál es la explicación que hoy en día dan estas AFP a la gente? Ah, nos ofrecieron el 70%. Y en la realidad hoy día nos pagan los que se jubilan no más de un tercio, por alrededor de un tercio. Entonces, pongamos el ejemplo, si alguien, un profesor, termina con un millón de pesos ganando al momento de jubilarse, o un poco más, pero un millón para el ejemplo. ¿Cuánto debía haber sido su jubilación según lo que ofrecieron al momento de la creación de la AFP? 700.000 pesos mensuales. ¿Cuánto recibe un profesor hoy día que se retira con un millón de pesos? 250.000, 300.000 pesos. O sea, el sistema es un engaño. Fue un engaño desde el primer minuto y no ha funcionado. Ahora nos dan explicaciones y nos dicen, no, es que en realidad nos equivocamos, la gente está viviendo más. Bueno, ¿y por qué no lo proyectaron adecuadamente? No, es que el 10% era insuficiente, tendríamos que haber cobrado más porque en Europa pagan hasta el 20%. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron a tiempo? No, es que en realidad la edad de jubilación todavía es insuficiente, la gente debiera jubilarse a más tardía edad. O sea, no 65 los varones, sino 70 y las mujeres 65. Bueno, ¿y por qué no se hicieron? Cada vez que nosotros, los diputados, los gobiernos, después del retorno a la democracia, trataron de cambiar este sistema que no nos gusta, ahí estuvo la derecha para defenderlo, ahí estuvo las empresas para defenderlo, ahí estuvieron, no cierto, defendiendo que no tocaran a las AFP, que no las tocaran. Y hoy día, bueno, las AFP, todos estamos más o menos claros que son un mal sistema porque nos da pensiones indignas y las empresas ganan a montones. Claro, y las AFP no pierden su plata, para nada. Entonces, ¿qué es lo que plantea? El proyecto de Piñera, el proyecto actual de previsión, mantiene intacto el sistema de AFP, mantiene intacto y trata de hacer algunas correcciones, pero cosméticas, en las márgenes, en la superficie, no en el fondo. Aumenta y dice, vamos a cotizar un 4% más, aumentar del 10 al 14, y este 4 va a ser de cargo el empleador y va a ser gradual. ¿Y quién administra ese 4? En la AFP, en el proyecto de Piñera quiere que sean las mismas AFP. Nosotros decimos no, o sea, si las AFP ya han demostrado que no son un buen sistema para el trabajador y la trabajadora, que sea un ente público. Y en esa discusión estamos. La democracia cristiana, mi partido, mi bancada, negoció, planteó y dijo, en esta condición nosotros podríamos aprobar la idea de legislar, que es empezar a discutir. Todavía no se ha aprobado el proyecto. Yo no soy muy partidario, ¿por qué? Porque si tú le das la idea de legislar, perdiste tu capacidad de negociación posterior para que hagan cambios sustantivos. Yo espero que esta decisión sea la correcta en el sentido de que se le pueda modificar al proyecto en lo que queda de discusión en particular. Y que introduzcamos cosas como, por ejemplo, respuestas para, uno, un sistema que el 4% sea estatal, una institución estatal la que lo administre, para que esa institución se preocupe, que las ganancias vayan a mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Y que vayan en beneficio, en este caso, del cotizante. Del cotizante y no de la empresa. Y de los nuevos jubilados que van a venir en futuro. Dos, que los jubilados que están actualmente jubilados, todos, y los que se van a jubilar prácticamente, tengan en el marco de esta reforma algún beneficio, ahora ya, no en 30 años más, como propone este proyecto, que dice, sí, la pensión se va a arreglar, pero para los que se van a jubilar en 30 o 40 años más. No nos sirve a nosotros, no le sirve a la inmensa mayoría de la gente que hoy día está teniendo pensiones muy bajas. Tres, que las mujeres tengan un tratamiento especial, porque las mujeres tienen un problema particularmente distinto a nosotros los varones, porque por su condición de mujer, trabajan menos, son madres, los tiempos de eternidad, entonces acumulan menos, y eso hace que sean un problema más grave para las mujeres el tema previsional. Que haya solidaridad inter e intrageneracional. Entre generaciones, los que ganan más ayuden a los que ganan menos, con algún pilar solidario ahí, y entre las generaciones, los jóvenes que hoy día estamos trabajando y activos, podamos ayudar también que los que ya hicieron su aporte puedan mejorar su pensión. Entonces, en definitiva, la razón por la que se rechazó la Comisión del Trabajo porque consideraron que la propuesta o la reforma que planteó, o la ley que planteó Piñera, es insuficiente, no es buena, no cambia en lo sustantivo el sistema, perpetúa y legitima el sistema AFP. Y bueno, en la sala, el gobierno logró conseguirse el apoyo de algunos votos de determinados, más los votos de su propia diputada de gobierno, logró aprobar la idea, lo cual significa que ahora comienza la discusión en serio en lo que es particular y esperamos que se puedan introducir las mejoras que permitan que ese mal proyecto, algo mejore en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió a los planteamientos de la democracia cristiana en relación, por supuesto, a este tema de crear un ente público. ¿Qué le parece al respecto? No, sí, claro, dio una respuesta. ¿Pero cómo encuentra usted la respuesta? Se comprometieron, para conseguir los votos de mi bancada, a que va ese 4%, no lo administra la AFP, sino que lo van a administrar un ente público. En la semana... Y a la hora de juntar los dineros cuando llegue la jubilación, ¿cómo se va a hacer diputado ahí? Ahí se juntan, se juntan, se juntan, claro, se te incorporan a lo que... Es que es como un sistema de una aseguradora, como haces tú con el APB. El APB es el ahorro previsional voluntario que tú puedes hacer en una instancia distinta a la AFP y después al llegar a un minuto tú pides que te la junten, si quieres, si te conviene. Y si no, puedes retirarlo. Yo no tengo el detalle de cómo va a administrarse ese, pero lo que queremos es que no esté en la AFP. Eso es lo que planteo que haya estos otros alcances que te señalé. Bueno, así estamos conversando con el diputado Mario Venegas cada fin de semana en Agenda Distrital. Pasando a otro tema, diputado, conversemos sobre lo que tiene que ver con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que rechazó por 7 votos a 6 la idea de legislar el proyecto de admisión justa y que busca, por supuesto, modificar el sistema de admisión escolar de los establecimientos educacionales públicos que fueron impuestos durante la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. ¿A misión justa o injusta, diputado? Injusta, claramente. Injusta lo dicen todos los investigadores, lo dicen todos los estudiosos. Esta idea de que el mérito académico, o sea, las notas, sea la manera justa de seleccionar a los niños cuando hay en un colegio que tiene una fuerte demanda y tiene muy pocos cupos que quien seleccione sea el mérito. O sea, el promedio es una cosa completamente injusta. ¿Y cómo afecta este proyecto a la ley de inclusión, diputado? Lo afecta porque cambia sustantivamente el sistema de admisión que se generó en esa ley, que es reciente, desde el 2016. Está recién implementándose. Y se ha implementado con mucho éxito, ha funcionado bastante bien. Claro, hay algunos casos, pues, como en todos los sistemas. Por ejemplo, tu hijo quería quedar en el Enrique Balasey Cotero. Pero había 500 niños que querían quedar en el liceo, el bicentenario del Balasey. Bueno, había 500, pero el Balasey solo tiene 100 cupos. ¿Cómo se seleccionan esos 100? No hay para 500, no hay. Aquí hay un software que lo seleccione. Exacto. Hay un sistema, ¿no es cierto?, un software, un software, un programa de computación creado por el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile. O sea, técnicos altamente calificados, conociendo la experiencia internacional, lo que se hace en otros países del mundo. Entonces, mete a los 500, en igualdad de condiciones, los mete y selecciona de manera aleatoria a estos 100 cupos. Pero todos tienen la posibilidad. El otro sistema era arbitrario, porque venía el colegio y decía, venga, entrevista. De 6 hacia arriba, vengan para acá. Vengan para acá. Ya, usted se... ¿Qué promedio tiene? 6. Ok, aquí 6, 2. Perfecto. Porque nosotros, de 6 para arriba, usted tiene un 5,99. No, usted no. Para afuera. Independiente. Puede que ese 5,99 sea mucho más esfuerzo que un 6 del otro, pero no importa. Este es el criterio que aplicó el colegio. Venga una entrevista. Era arbitraria. Y lo que queremos terminar es con un sistema que usa la arbitrariedad. ¿Y sabe por qué? Porque no es justo. Porque ese colegio se financia con plata de todos nosotros los chilenos. Claro, así es. Esa es la diferencia. Hoy en día. Tú lo puedes hacer cuando es privado. Cuando tú ponés tu platita... Si querés pagar un colegio privado, ¿cierto? Tú pides y pon las exigencias que quieras porque ahí es tu plata. Y listo. No nos metemos con eso. Pero aquí es plata de todos los chilenos. Es financiamiento público. Y cuando es financiamiento público, entonces podemos, sí, ponerte exigencias. ¿Cuál? Que todos tengan la misma oportunidad. Que estos 500, al menos, entren al software. ¿Y por qué el gobierno insiste tanto en este proyecto diputado? Porque ellos creen en esto del mérito de que hay que educar pa' un elita. Ellos que siempre, la mayoría de ellos, si tú revisas a los actuales ministros de este gobierno, se educaron en los colegios pagados más caros del país. Claro, así es. En el Grange, ¿no es cierto? En el San Ignacio, en el Cumbre, en el... Y ellos están acostumbrados a esa idea de que hay unos pocos que se merecen una educación de calidad. Y el resto que se fregue. Nosotros decimos lo contrario. Decimos que todos tienen derecho a acceder. Y que el gran desafío del país es que mejore la calidad de todos los establecimientos, ¿no es cierto? De una manera más o menos uniforme. Para que no tengamos que todos pensar en ir a un mismo colegio que es el único que consideramos que es bueno. Bueno, aquí en Angol hay más de 13.000 estudiantes y los establecimientos municipales, de establecimientos educacionales municipales tienen sobre 7.000 alumnos. Que es una cifra bastante considerable en comparación a años anteriores. Exactamente. Sí ha ido repuntando, lo han hecho bien, diría yo, en ese sentido de no pérdida de matrícula. Por la competencia en los colegios particulares subvencionados y particulares pagados. Aquí nosotros tenemos uno solo pagado pagado, que es el San José, ¿no es cierto? Y los otros son particulares subvencionados, que lo hacen bastante bien. Hay algunos bastante buenos, como el Colegio Angol, por ejemplo. El San Francisco. San Francisco creo que puede mejorar mucho más, en mi opinión. El Colegio Mozart, también es subvencionado. Sí, subvencionado. El San George, ¿no es cierto? También es subvencionado. En fin, pero el punto es lo que digo. ¿Por qué la exigencia de que todos tengan la oportunidad de postular a estos 100 cupos en igualdad de condiciones? porque son platas públicas. Son platas de todo. Entonces, ahí, el hijo del maestro obrero tiene la misma posibilidad de postular que el hijo del doctor o el hijo del ingeniero. No hay... Es plata pública. Es plata pública. Claro, y hay jóvenes que son de la clase lamentable, no media, sino que hay alumnos que comúnmente no tienen el apoyo económico, pero son excelentes alumnos de licencia básica y media y no tienen la oportunidad. Y no tienen la oportunidad. lamentablemente hoy se ha dado mucho más que antes, que en la época en que uno estudiaba. Y porque además yo como profesor te quiero decir, Álvaro, que puede ser que hay niños que maduran un poco más tardíamente, pero no puedes tú de la noche a la mañana decir cuando el niño está en séptimo, está saliendo de sexto a decir, no, este es regular nomás, este se tiene que ir al montón. No, ese regular nomás de repente se despierta, desplota y se transforma en un cabezón inteligente y deslumbra. Yo como profesor en mi año de ejercicio conocí muchos casos de eso. Ayudé y esa es la tarea del profe. El profe tiene que tomar a un niño y sacar de ese niño todo el potencial que tiene adentro. Esa es la tarea. Entonces, es re fácil cuando yo selecciono a los mejores y trabajo con los mejores. Bueno, qué gracia tiene. Si créeme, escogí lo mejor. Claro. Es el punto. Bueno, así estamos conversando cada fin de semana con el diputado Mario Venega. En todo caso, quiero decirte una cosa para ustedes también. A la ministra, Marcela Cubillo, al subsecretario, a todos los que nos quiso escuchar, se lo dijimos desde el primer momento. A la cara y honestamente, ministra, no insista con este proyecto porque no lo vamos a aprobar porque tenemos la convicción más absoluta que es un proyecto que no aporta, que no aporta, que es malo para el sistema y el sistema está funcionando bien. Insistió con porfía y bueno, eso consiguió. Bueno, pasando a otro tema, diputado, la bancada transversal se reunió en la región para discutir los temas que tienen que ver con el plan Impulso Araucanía, un plan que está bastante suspendido ya hace bastante rato tras los casos de Camilo Catrillanca y la operación Huracán. ¿Cuál es su apreciación al respecto, diputado? ¿Lo está haciendo bien el ministro Moreno en relación a estos temas o se quedó congelado el señor? Se quedó congelado. Se quedó congelado por cuestiones que no son estrictamente de responsabilidad de él. Él estaba muy entusiasmado, había iniciado una ronda de conversaciones con mucho... ¿Y de quién entonces es la responsabilidad, diputado? La responsabilidad yo diría que es de dos hechos que se juntaron y que fueron una verdadera bomba de racismo en la región. Uno, el caso Huracán... Operación Huracán. Operación Huracán que complicó a Carabineros, que encontramos con horror. Levantó la credibilidad de una. Claro, horror que Carabineros estaba actuando como delincuente. Así es. Estaba, ¿no es cierto?, inculpando de manera engañosa... Y de la manito el caso Catrillanca. Y de mano el caso Catrillanca, ¿no es cierto?, este lamentable muerte de este chico... Camilo. Camilo Catrillanca, que fue un remesón por la manera en que después descubrimos que había actuado Carabineros. Claro. Entonces, el asesinato de Camilo asesinó el plan Impulso también, porque ¿con quién iba a dialogar? ¿Cómo seguía? Y se quedó congelado. Y la gente, yo entiendo, cuando a un empresario le queman un camión, le queman una máquina, le queman una casa, a una persona, ¿no es cierto?, etc., por producto de esta violencia que existe y que nosotros no negamos que está ahí y que tampoco aprobamos ni legitimamos, al contrario, quisiéramos que se termine, ¿no es cierto?, y que hagamos acciones, los diputados, la gente nos dice ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Y yo les digo, oye, pero ese tema no es de responsabilidad nuestra. El tema del combate, el orden público y la seguridad ciudadana es responsabilidad del gobernador en la provincia y del intendente en la región. ¿Y cómo ve usted el trabajo que están realizando los gobernadores y el intendente en nuestra región en relación a este tema? Porque la violencia ha continuado en el último tiempo. Lo dijimos cuando el gobierno dijo que ellos iban a llegar a arreglar los problemas de la región y que ellos tenían la solución como una suerte de varita mágica. Yo muchas veces en mis programas comenté, están mintiendo, no están conociendo de verdad la realidad, están reduciendo el problema de una manera diría yo facilista, el problema es más complejo y está demostrado, no han podido parar. Ahí está. Tuvieron estado de excepción constitucional, mientras había, hubo atentados, terminaron y comenzaron. El famoso comando jungla también. y no ha dado resultado, entonces hay que cambiar. Cuando las cosas no se resuelven de una manera determinada, hay que preguntarse ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Qué otras alternativas existen? Y hay que abrirse. Este es un problema político del más alto nivel y complejidad y entonces las soluciones tienen que ser de carácter política. Y nosotros, los diputados de la zona, tenemos una bancada. Ahí quedan de lado todas las diferencias políticas. En la bancada de diputados de la región de la Araucanía que tiene problemas muy graves, aparte de la violencia, falta inversión pública y privada en la región. Hay problemas en el empleo, hay problemas en la calidad de vida. Empresas que quebran. Empresas que quebran, falta de infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordamos esos temas? ¿Cómo se resuelve eso? Y nosotros fuimos a hablar con el intendente porque veíamos paralizado el tema, que veíamos que no se estaba haciendo nada. ¿Qué respuesta le dio? Que agradecía nuestra preocupación, nuestra buena disposición de ayudar y que se iba a contactar con el gobierno para ver qué respaldo tenía las acciones que nosotros le pedíamos, que era un impulso a la agenda legislativa que hace necesario y conveniente poder generar condiciones para dialogar con las organizaciones mapuches, etcétera. Y se produjo un hecho que yo valoro. El martes en la mañana el presidente viñera desayunó con toda la bancada de diputados regional y allí se comprometió a darle impulso a una serie de proyectos que estaban durmiendo ahí en el Senado y que el gobierno no había puesto porque vienen del gobierno anterior. Esa es una cosa que tenemos que superar. Los gobiernos son temporales, administran el Estado por un periodo determinado que establece la ley. No son los dueños del país ni son los dueños de la plata. Ellos simplemente administran un dinero que es de todos nosotros. A los cuales se les paga. Se les paga y que tienen que hacerlo bien. Entonces, de repente, creo que todos los gobiernos cometen el error de que llegan y creen que todo lo que hizo el anterior es malo y hay que cambiarlo o dejarlo sin. Pero esa pareciera que es la diosincrasia al chileno diputado. Es absolutamente erróneo. Cuando uno va construyendo de a poco. Entonces, haría un proyecto, por ejemplo, que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas. Paralizado. El gobierno este no había hecho nada. Un gobierno de un nuevo Consejo de Pueblos Originarios no había hecho nada. Y ahí está el proyecto. El proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Porque no solo el Mapuche, hay nueve. reconocidos por la ley. Luego, el tema de representación política para los pueblos originarios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué proporción? ¿Cuota? ¿Escaños reservados? ¿Quiénes eligen? ¿Cómo se eligen? Nada se está haciendo. ¿Consulta indígena en materia del convenio 169? Nada se está haciendo. Entonces, nosotros dijimos, intendente, creemos que esto está paralizado, que estamos aquí nosotros para venirle a ofrecer toda la colaboración de los parlamentarios en cuanto parlamentario y en lo que es propio de nuestro rol, ¿no es cierto? Como parlamentario, que es básicamente hacer todo para que se aprueben los proyectos que el gobierno tiene que mandar porque no lo podemos hacer nosotros. Y creo que dio resultado en el sentido de lo que me señalaron los colegas que participaron de este desayuno y ya el gobierno se comprometió a darle ¿no es cierto? Movimiento a estos proyectos que te he señalado. Bien, amigas y amigos, llegamos al final de esta agenda distrital con don Mario Venegas, diputado de nuestro distrito amplio, 16 y... 22 se llama el... Distrito 22, 16 comunas. 16 comunas, exacto. Diputado, gracias por venir. No, gracias a ti y a ustedes por acompañarnos y bueno, espero que le haya parecido interesantes los datos que aportamos. Tratamos de estudiar, tratamos de fundamentar adecuadamente. No creemos ser poseedor de la verdad. Se trata de que usted conozca cómo yo honestamente pienso y me acerco a los temas que entiendo son de interés para todos ustedes. Lo esperamos. Gracias, hasta el próximo fin de semana. ¡Gracias!